Sandra, me ibas a comentar un detalle, ¿no? El detalle que se me olvidó mencionarle es sobre lo del señor, como lo encontraron. ¿Lo de qué señor? Del señor Jorge Peña. ¿La víctima? La víctima. Al señor Jorge Peña, cuando lo encontraron en el parque, lo encontraron boca abajo, con un overol, su overol de él, arriba de él cubierto, y boca abajo estando con una mano adentro de su bolsillo, de sus chores. Esto contradice totalmente la historia de Marcos Torres. Marcos Torres dice que él, cuando el señor... Se encontraron a la víctima con la mano dentro de la bolsa, del bolsillo. Del bolsillo, del bolsillo. Marcos Torres dice que cuando él supuestamente vio que mi papá le dio el balazo al hombre, el señor cayó, él lo levantó, el señor Peña pesaba arriba de 290 libras, él lo levantó solo, lo puso en el carro y fueron y lo tiraron en el parque. Eso sería imposible. ¿Por qué? Porque al señor Peña, cuando lo encontraron en el lugar donde lo asesinaron, lo encontraron con una mano adentro del bolsillo. ¿Tú quieres decir que si tenía una mano dentro del bolsillo no puede haber sido tirado en un parque? No puede haber sido levantado y tirado. Pero obviamente hubiera encontrado, hubiera estado en una posición donde sus brazos estarían completamente sueltos de todo. Pero la foto enseña donde el señor tenía una mano adentro de su bolsillo. Y luego parece que también trataron de, en la corte, lo hicieron que lo levantara un cuerpo de mentiras, ¿verdad, Sandra? Y no pudo levantarlo. Perdóname, ¿no te escuché? ¿Qué dices? Que parece que a Marcos en la corte trajeron un dummy, una fake, fake person, y no pudo levantarlo. Entonces, ¿cómo pudo levantar el cuerpo de eso y no pudo levantarlo en la corte? Nosotros hicieron una reconstrucción de la escena, de lo que supuestamente él dice que pasó, y le trajeron un manequín del aproximado peso. No sé si es un manequín o si le pusieron una persona del aproximado peso para que él enseñara cómo él levantó a la persona y no lo pudo hacer. No pudo levantarlo. ¿Eso fue dónde? En la corte. ¿Tú no estabas ahí? Yo estuve presente ahí. Yo sí estuve presente ahí. ¿Por qué no te acuerdas si era un maniquí o una persona? No me acuerdo porque yo estaba mero atrás y cuando estaban en esa parte nos tenían a mero atrás en un cuarto nosotros y tienen como visores para que mires. O sea, que no estabas dentro de él. No estabas dentro. No estabas dentro de él, donde está el trial, porque supuestamente nos iban a usar a nosotros como testigos. Y cuando te ponen como testigo no te permiten estar ahí adentro. ¿Pero tú podías oír? Pero podíamos oír. No, sí podíamos oír. We could hear, en donde estaban nosotros. A mí supuestamente nos iban a usar a todos como testigos, por eso Juan tampoco estaba ahí adentro. Sí, pero normalmente los testigos no los dejan ver el caso. Y a la mera hora el abogado de nosotros decidió no hacernos testificar porque dijo, ¿sabes qué? Dijo, el Estado no pudo probar nada. Dijo, no tenía nada y la gente no creo que le hayan creído a ese mentiroso. Porque el mismo juez, señora, el mismo juez que estuvo presente el día del juicio dijo, esta persona, Marcos Torres, es la persona más no creíble que yo he visto. Es mi opinión y está en récord en el transcript de la corte.